Y acá aprovechando y ultimando detalles para una feria que estamos organizando para mañana. Mirá, ¿feria de qué y dónde? Es una feria de emprendedores organizada por Contruy Gestión, que es una organización que pertenece a la Facultad de Ciencias de la Gestión, donde encuentra a todos los emprendedores de la facultad, muchos estudiantes, emprendedores, para poder feriar y aprovechar justamente este día tan lindo que estamos teniendo, así que vamos a aprovecharlo mañana en el Pódromo. Excelente. Es una semana esta especial porque viene el Día del Padre y un feriado largo después. ¿Van a tener, por ejemplo, regalos para el Día del Padre? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Va a haber un montón de cosas, por ejemplo, que es gastronomía, tanto dulce, salado. Va a haber accesorios hechos a mano, va a haber también ropa sustentable, que eso me llama muchísimo la atención. Va a haber también ropa para perros, por ahí si queremos hacerle algún regalito a nuestro amito peludo. Y obviamente un montón de cosas más que muchos emprendedores están ahí para poder exponerlos. Buenísimo. Recordanos, lugar, horario y hasta qué hora. Bien. Está en la Plaza Mujeres Andrerrianas, en el Exipódromo, de 14 a 18 horas. Estoy comprando cosas para pintar. ¿Pintás? ¿Sos artista plástico? Sí. Viniste toda hoy bien abrigada. Hoy hace mucho frío, sí. Hay mucha gente comprando por el Día del Padre. ¿Qué ves vos? Ay, no sé. Yo la verdad que recién salimos, ajá, y así que estoy comprando cositas. De chusma. ¿Qué vas a pintar? Capaz que un autorretrato. Bien, querida. ¿Qué tipo de compra se hace un sábado a la mañana? Lana. ¿Para qué? Para un bebé. Una bebé. ¿Va a tejer usted? Sí, claro. ¿Qué va a tejer? ¿De chusma nomás? Una manta. Ay, señora. ¿Y quién es ese bebé que llega a la familia? Una nena, Alma. Alma. ¿Y ya nació? De una nieta, no. En estos días va a nacer. Qué ilusión, ¿no? Así es, hermoso. Yo ya tengo nietos y bisnietos varios. ¿Y cuánto le lleva a tejer la mantita para Alma? Tres días. Ay, rapidísima. Sí, porque me gusta tejer, entonces me siento largo rato. ¿Ya pensó el punto todo? Todavía no. Todavía no. Bien rosadita por lo que vemos. ¿Qué tal están los precios de las lana? 1.500 y algo esto. No, de Concordia. ¿Y qué estás haciendo? ¿Paseando? Paseando. Tengo que ir a estudiar ahora. ¿Qué estudiás? Psicología social. Ah, ¿jugás o sos hincha? No, no, hincharas. Linda, linda. Siempre en construcción, siempre mejorando, así que está bueno para el turismo de Entre Ríos. ¿Qué hay en Paraná que no hay en Concordia que te llevas de acá? La gente, gente, conocidos, amigos, así que venimos a visitar un poco.